Soy Jacques Derrida, un filósofo francés que vivió entre 1930 y 2004. Mi contribución más reconocida es el desarrollo de la deconstrucción, un método analítico que desentraña las complejidades intrínsecas de las palabras y conceptos en el lenguaje, exponiendo las contradicciones y ambigüedades que pueden surgir en su interpretación. Mi labor se centra en una crítica profunda a las nociones filosóficas tradicionales, materializada a través de la deconstrucción. Este método se propone poner de manifiesto las tensiones y contradicciones que se esconden en la estructura conceptual y lingüística, evidenciando que el lenguaje no es tan claro ni definido como generalmente se supone. Mi cuestionamiento se dirige al logocentrismo, la inclinación por priorizar la palabra hablada y la expresión oral en detrimento de la escritura. Argumento que esta preferencia ha llevado a menospreciar el valor de la escritura y ha influido en la creencia de una conexión directa entre las palabras y la realidad. Defiendo que la diferencia y la ausencia son esenciales en el signo. Esta noción subraya que el significado surge de la distinción entre el significante, palabra o símbolo, y el significado, idea que representa. La escritura y la palabra hablada tienen un rol crucial. La escritura abarca sistemas de representación, incluida la expresión oral y organiza el juego de significados y referencias en el lenguaje, que es esencial en la comunicación simbólica. La deconstrucción es mi enfoque crítico para desentrañar las contradicciones y ambigüedades en las estructuras conceptuales. Además, la noción de «difference», un juego de palabras en francés que conjuga «diferencia» y «diferir», alude al proceso continuo de posponer el significado en el lenguaje y la filosofía. ¡G ценciones! ¡Gnell y la filosofía! ¡G Loud, grato!